¿Deseas ordenar a tus videos en TikTok? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo ordenar videos por populares en TikTok. Para ello tenemos que hacer dos cosas. La primera sería dirigirnos a la tienda virtual, en este caso sería App Store. Una vez aquí en la parte superior, pues vamos a escribir TikTok. Listo. Luego de ello vamos a ingresar a la aplicación como tal y vamos a verificar que tengamos la última versión. En este caso todo está al día, entonces lo que vamos a hacer ahora es ingresar a nuestra cuenta de TikTok. Listo, vamos a ello. Una vez aquí vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a presionar las tres líneas. Y ahora tenemos que presionar ajustes y privacidad. Muy bien, una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice liberar espacio. Y aquí pues vamos a eliminar el caché y también si deseas las descargas. Y listo, amiguitos. Luego de ello vamos a cerrar por completo la aplicación. De esta manera simplemente deslizamos. Y ahora vamos a volver a ingresar a TikTok y pues ya vamos a poder nosotros organizar los videos. Por ejemplo, desde los que tienen más vistas hacia los que tienen menos vistas. Pero siempre y cuando. Mira, por ejemplo. Aquí vamos a ajustes y privacidad nuevamente. Vamos a ir a donde dice cuenta. Y ahora tenemos que dirigirnos a donde dice cambiar a cuenta personal. O bueno, mejor dicho, si tu cuenta está en personal vas a hacerlo a forma de empresa. Y eso sería básicamente todo, amiguitos. Sin nada más que decir hasta un nuevo video. ¡Gracias!